Gracias por invitarme aquí para dar una presentación especial a Mr. Paulino, quien traducirá todo lo que digo en español, porque mi español no es tan bueno. Puedo decir buenos días y vamos a la playa y eso es todo. Bueno, yo voy a ir traduciendo todo lo que pueda. Lo bueno es que no es un inglés nativo, entonces se entiende mejor. Bueno, simplemente agradecido a nosotros, a ustedes también, su presencia. Y nada, que está encantado de estar aquí y que nos va a hacer la presentación. Sí, puedes ir. Bueno, así que lo que ya había mencionado, mi nombre es Roberto Traversari y estoy trabajando en TNO, que es una empresa de investigación muy grande en los Estados Unidos. Y mi campo de atención es el patio, especialmente los teatros de operación y la energía en los hospitales. Sí, dice que, bueno, su nombre es Roberto Traversari, que trabaja en TNO, que es un centro de investigación holandés de los más importantes, y que su campo de especialización es quirófanos, ventilación en quirófanos y energía en hospitales. Sí, dice que va a hablar de lo que se está haciendo ahora mismo en el Centro Europeo de Normalización, que está muy contento de hacernos esta presentación porque considera que va a ser un documento muy importante para el futuro, tanto a nivel de Europa como a nivel de España. Bueno, nos va a hablar de los objetivos del Grupo de Trabajo. Es el Grupo de Trabajo 13, dentro del Comité Técnico 156, no lo pone ahí, pero os lo comento. Va a describir el trabajo que se está realizando y la situación actual, diferencia entre lo existente o lo que se hace en los diferentes Estados miembros, el trabajo que ahora mismo se está desarrollando y los primeros resultados, los resultados preliminares que hay hasta la fecha. Sí, dice que él no es el presidente del Grupo, presidente del Grupo de Trabajo es un profesor alemán, Hans-Martin Scheib, y la secretaría la lleva Dean, el Dean es, como saben, el equivalente a Enor en Alemania. Sí, bueno, dice que hace ya cinco años que se está trabajando en este proyecto, que al principio eran cinco miembros los que empezaron a trabajar en el año 2007, son los que se ven ahí, Austria, Finlandia, Alemania, Italia y Holanda. El objetivo del Grupo de Trabajo inicialmente era hacer una norma europea de ventilación en hospitales, sobre todo para las salas más importantes como son quirófanos y zonas o salas de separación, con obligación de separación o de aislamiento, que diríamos en castellano. Salas de aislamiento. Sí, bueno, se ha hecho mucho trabajo y la idea original, con lo que se empezó a trabajar, fue prácticamente una traducción o una copia de lo que se hacía o de lo que eran las normas en vigor en Alemania, Austria y Suiza. Sí, en un momento determinado, cuando se abrió el abanico de países, eso de miembros participantes, entre ellos Francia, también hubo el cambio de representante de Holanda, entró Roberto, Italia, etc., otros países, pues se consideró que la norma tal como se estaba haciendo no era correcta y se sugirieron cambios. Y ahora estamos ahí. Porque el problema que se veía era que la norma original, o la norma tal cual estaba establecida o escrita en ese momento, definía tecnologías concretas, en lugar de definir objetivos, digamos. Era, como dice, un documento muy técnico, muy explicativo de tecnologías y se decidió ir por otro camino. Lo que nos descubrimos es que hay una gran diferencia dentro de Europa sobre la manera que hemos hablado con operación deatres. En esta mesa, les mostré algunas figuras para un teatro de operación ultra clean y un teatro convencional. Y estos son los diferentes países dentro de Europa que dieron información sobre cómo se hagan controlado en sus países. Lo que se encontró fue que había grandes diferencias en cómo se trabaja en los diferentes países y aquí nos está presentando una tabla relacionando quirófanos con ultra filtración o ultra limpios y quirófanos de los que se denominan convencionales. Sí, como se ve, por ejemplo, para los quirófanos ultra limpios, lo que se usa en la mayoría de los países, es que en la situación de reposo, instalación en reposo, se exige una clase 5 de acuerdo a la norma ISO 14.644. Sí, en cuanto a unidades formadoras de colonias por metro cúbico, pues casi todos los países que ponen alguna referencia coinciden en las 10 unidades formadoras de colonias por metro cúbico. Sí, como se ve, cuando hablamos de quirófano convencional las diferencias todavía se incrementan y hay países que siguen recomendando la clase 5. de acuerdo a la ISO 14.644, otros que hablan de clases 7 o países como Suiza que no recomiendan más que sistemas ultra limpios, o sea, lo que es el ULF o lo que es sistema de flujo unidireccional. Sí, así que puedes imaginar, si ves a esta tabla, que es un gran trabajo para todos los países alineados. Así que pueden aceptar todas las regulaciones que estamos tratando de hacer, porque hay una gran diferencia y eso significa mucho. Sí, está comentando que, bueno, que al ver las grandes diferencias en los quirófanos convencionales, pues nos está indicando que hay que hacer un gran trabajo para alinear las posturas y las formas de trabajo de todos los países. Y estaba haciendo referencia a lo que comentaba anteriormente con respecto al impacto económico que va a tener o que puede tener el exigir a un determinado país que ahora mismo está en clase 5, exigirle, o que está en clase 7, perdón, exigirle pasar a una clase 5. Entonces, hay que tenerlo en clase 5. Aquí vemos una tabla con la calidad de los filtros, los filtros de intercambio que deben ser usados en el teatro de operación. Puedes ver que también hay una gran diferencia, es de HEPA 10 hasta HEPA 14 para los teatros de operación de operación. Aquí nos está mostrando también, a modo de ejemplo, que hay bastantes diferencias en cuanto a las calidades de los sistemas de filtración que se pueden exigir en quirófanos ultralimpios o quirófanos convencionales. Vamos a oscilar desde filtros de clase H10, H13, H12 o incluso en algunos sitios como Suecia, que exigen H14. Eso es también lo mismo con el recircambio que el filtro de circulación, si usas unidireccional flujo, usas mucho aire, así que tenemos que recirculación en el operación de la operación. Algunos países tienen algunas cualificaciones para eso, algunos otros países no. Y eso es lo mismo con el operación de la operación de la operación de la operación. Aquí puedes ver que incluso el Reino Unido tiene F7 hasta F14, H13, H10. Así que la diferencia es muy, muy grande. Hace referencia también a las diferencias en los filtros de recirculación. Los filtros de recirculación se refieren a que los quirófanos que funcionan con flujo unidireccional requieren unos caudales de impulsión, y perdón, sorry Roberto, I'm introducing things, ok. Los filtros de recirculación se refieren a filtros que cuando metemos un flujo unidireccional el caudal de aire que hay que mover es enorme y entonces en otros países sí que se permite la recirculación. Pero especifican una calidad para el aire recirculado, cosa que en España no se permite. Y luego está hablando también de los filtros convencionales. También las enormes diferencias. Vuelve a hacer referencia al filtro que se pide en el Reino Unido y, bueno, pues los niveles más altos como de Suecia que nos exigen H14. Y en esta siguiente línea, puedes ver qué otras performancias demandan por unidireccional flujo unidireccional o unidireccional o unidireccional y el tamaño del sistema. Porque si hablamos de unidireccional flujo unidireccional, también debes hablar de la tamaño de él. Porque no el total de la habitación tiene la misma calidad de aire, como el señor Paulino ha dicho antes, pero si tienes unidireccional flujo unidireccional, hay un tamaño específico en el teatro de operación que es limpio y que puede ser usado para la operación, la tabla de instrumentos y el staff. Sí, está haciendo referencia al tamaño de la zona protegida, hacía referencia a lo que comentaba yo antes también, del tamaño de ese área que va a ser cubierto por los filtros de impulsión, ese área del flujo pistón, esa área limpia, que va a estar cubierta por… donde se va a encontrar la mesa de operaciones y las mesas de instrumentación, que bueno, que normalmente oscilan por esos tamaños 8 o 9 metros cuadrados. El número de aire cambios, es también ya mencionado por el señor Paulino, y también ahí puedes verificar grandes diferencias, las circulaciones de aire en el operación teatro, la diferencia de más de 50, hasta 17, para un ultra limpio sistema y para un convencional sistema, puede ser 6 o 15, si lo usasen, otros países solo un aeropuerto, que debería ser tratado, así que hay mucha diferencia, es lo único que quiero destacar. Sí, bueno, aquí nos hace referencia también a otro factor, otro parámetro muy importante que son los… el número de cambios por hora, o el número de renovaciones por hora, que también como se ve, pues hay mucha diferencia, podemos ir desde Francia en los ultralimpios en los que nos piden 50 renovaciones a la hora, y aquí nos hacen la distinción de cambios por hora, que una parte importante incluye recirculación, porque el aire fresco son solo entre 6 y 15, y en convencional, pues rebajan, por ejemplo, y se quedan en 6 o 15 de mínimo aire exterior y de 25 a 30 de renovaciones por hora, o sea, siempre permiten la recirculación, como veis, por las diferencias. Y luego nos hacía también referencia al caso de Suecia, en el que solamente definen la velocidad de salida del aire, que como Suecia define el área de salida, si ya defines la velocidad de salida, estás indirectamente definiendo el caudal de impulsión. So, I will not disturb you any longer with all kinds of tables, but you can see that it is hardly, that it is almost impossible to create one document that can complice with all the requests in the different countries. So we have to use another approach. Sí, dice que bueno, que tampoco quiere alargarse en exceso con todas las tablas que se están manejando. Un poco lo que quería era ilustrar la dispersión tan grande que hay en las formas y usos de los diferentes países. Y bueno, pues que al final se llega un poco a la conclusión de que es casi imposible hacer una norma que cumpla simultáneamente los requisitos de todos los diferentes países. So, this is really the last one. I will show it very shortly. So, what we choose is to create a standard that doesn't say anything about how you should do it. Entonces, bueno, el objetivo es hacer un estándar que no dice cómo hacer las cosas. But only tells you what you should reach. So it has really performance demands. Not how, but what. No nos dice cómo hacer las cosas, sino nos dice lo que se debe conseguir. Es una norma de tipo prestacional, de performance demands, como dice él, que es eso, exigencia de un modo de trabajo. Es una norma prestacional, no prescriptiva en cuanto a decir qué tecnología utilizar. So, possible technical solutions to achieve the goals are more or less informative and can be changed and can be used and even the member states can use other examples. Todo lo que son descripciones de tecnologías quedarán como informativas y no como normativas. de manera que los países incluso pueden cambiar o introducir tecnologías diferentes siempre y cuando el resultado final sea el exigido. So, the surgeons, the hospital or the member states have to agree on the level of classification they want to use for different types of operations. For example, orthopedic operations could be performed in a very high class of cleanliness in the operating theater. And other operations, for example, in the stomach or that area, can be on a lower level of qualification. Entonces, el equipo cirujano o los miembros del hospital o lo que es el equipo médico y el resto de los participantes pues tienen que llegar a un acuerdo en cuanto al nivel de clasificación exigible a un tipo de actividad concreta. Estaba comentando pues el ejemplo de una operación de tipo ortopédica que va a ser requerido hacerla en una clase muy alta de higiene ambiental y sin embargo, pues a lo mejor una operación de estómago se puede hacer en una sala con una clasificación un poco más baja. So, what are the advantages and disadvantages of such approach? If you look at the main advantages is there is still a possibility for technical innovations. So, if there are new systems on the market, for example with electrostatic filters or whatever, you are allowed to use them. The system can be designed for specific operations because it makes no sense to have a clean zone or a unidirectional downflow system from 3 to 3 meters for only an eye surgeon. Dice que, bueno, una de las principales ventajas de esta aproximación prestacional es que posibilita la innovación tecnológica, posibilita el desarrollar nuevos sistemas. Hablaba de filtros electrostáticos que, bueno, parece ser que en su país están empezando a desarrollarse filtros equivalentes a EPA pero de tipo electrostático que pueden sustituir con ventajas técnicas. Y luego habla, por ejemplo, que otra de las ventajas es que los sistemas se pueden diseñar para operaciones o para actividades muy específicas y muy concretas. No tiene sentido, comentaba el ejemplo de tener una habitación con un área de flujo unidireccional de 3 por 3, como exigen algunas normativas, pues, por ejemplo, para operaciones de tipo oftalmológico. Entonces, al final, la cualificación de los sistemas será en base a resultados o en base a cómo funciona la calidad del aire en relación al sistema. Pero, sin más, es solamente el resultado final de calidad del aire. Ese será el parámetro objetivo, digamos. Bueno, esta forma de hacer no solo tiene ventajas, sino que también tiene algunas desventajas, como es lógico, y nos está comentando algunas. Por ejemplo, dice que al no haber un sistema prescrito, pues, el equipo o el diseñador tiene que pensar y tiene que decidir cuál va a ser la tecnología o la forma de hacer para conseguir el objetivo deseado. Incluso el hospital, pues, también tiene que tomar decisiones, pensar qué tipo de nivel de calidad de aire quiere para una actividad concreta, qué tamaño tiene que tener la zona controlada en una actividad concreta, etc. Tiene que tomar decisiones de diseño para definir los sistemas. Entonces, la cualificación final queda como una actividad que se realiza única y exclusivamente al final del proceso, partimos de los datos de calidad que necesitamos y comparamos con los resultados del ensayo de cualificación. Pero siempre al final del proceso. Sí, el alcance del estándar, pues, está aquí escrito y me pide que directamente que traduzca. A ver si lo veo bien desde aquí. Dice, el estándar se ocupa de la ventilación de áreas críticas en entornos hospitalarios, aplica a todo tipo de instalaciones hospitalarias, sea que estén ubicadas en un hospital, clínica u otro tipo de instalación donde se ofrecen servicios sanitarios. Cubre aspectos de ventilación directos para riesgos específicos a los pacientes, el personal u otros que resultan de la prestación de servicios sanitarios. No considera, en general, o sea, aspectos de ventilación general que cubran otros estándares, otras normativas. La normativa aplica tanto a la planificación, construcción, como a la cualificación de los sistemas de ventilación y aire acondicionado y sirve a, que sirven o que suministran aire a áreas dentro del entorno hospitalario construido, más o menos. Nos dividimos tres partes. Un general parte con el escopo, y las definiciones y general remarks sobre lo que hacemos y lo que necesitas. Y es muy necesario que tenemos las mismas definiciones, o sea, vamos a hablar de diferentes cosas. Y la segunda parte es la necesidad de ventilación y aire acondicionamiento de componentes. Y esas son adicional demandas para los componentes. Por ejemplo, las fotos que el señor Paulino mostró en su presentación, queremos evitar con esa parte. Entonces, nos dice que la norma se va a dividir en tres partes. Bueno, ya el trabajo que se está haciendo ya está así. Dividido en tres partes. Hay una parte, uno, que es datos generales, donde se describe el alcance de la norma y se incluyen todo lo que son definiciones y aspectos generales, digamoslo así, observaciones generales. La parte dos son requisitos de los sistemas de ventilación y aire acondicionado, de los diferentes componentes de los sistemas de ventilación y aire acondicionado, y todo lo que son las exigencias para los diferentes componentes. Si me permitís, I introduce a few aspects. En España, la parte dos sería el equivalente a la 100713, que ya existe, y la parte tres sería la 171-340, que hemos explicado esta mañana. Serían un poco las equivalencias. Aunque cuando ésta se aplique, pues habrá que traducirlas y cambiarlas las que tenemos actualmente. La parte dos, entonces, nos dice que si se introduce un componente determinado dentro de la instalación de climatización, pues el objetivo de la norma es decir cómo se debe utilizar y cómo se debe introducir. Y la tercera parte, pues es la que habla de cualificación y control, métodos de validación, y es un poco en la que también nos va a hablar con mayor profundidad. Entonces, tenemos ahora dos tipos de operación deatres. Tenemos una clase, como yo le llamé, por ejemplo, X y y, 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 y. Y, 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 y. Bueno, nos habla aquí de que lo que ahora mismo se tiene en mente es hacer una distinción entre dos niveles de exigencia de quirófanos, que de momento no tienen ni nombre, se habla en términos genéricos de quirófanos de tipo X y quirófanos de tipo Y, y las exigencias básicas serían algo como lo que nos está mostrando aquí. La zona protegida, el área protegida estrictamente sería, se le exigiría una clasificación ISO 5 en reposo, el área periférica se le exigiría una clasificación de nivel 7 también en reposo, el grado de protección 3, que ahora nos va a explicar lo que significa, niveles de ventilación o de aire exterior, depende un poco de la normativa local, porque, bueno, pues hablaba de los gases anestésicos en su país, por ejemplo, ya prácticamente gases anestésicos no se usan y todo se hace por inyección intravenosa, aunque, bueno, esto también cuando hablas con médicos es discutible, pero bueno, y luego nos habla también de la situación en operación, o sea, de la monitorización o medida de bacterias en ambiente en operación, que es que los niveles son los que se están exigiendo ahí, que se están presentando ahí. El segundo nivel de definición es dado abajo, es un poco menos en operación, así que en el futuro el hospital solo tiene que decirle al ingeniero Sí, entonces la clase Y nos da unos niveles un poquito menos exigentes y, bueno, lo que él considera es que al final el hospital lo que tendrá que decir simplemente pues será quiera un área protegida de clase ISO 7 y que tenga unas dimensiones de 3x3, por ejemplo, porque es ahí donde van a poner mesa, más material o lo que sea. Ese será el único requisito que exigirá el hospital y el diseñador se tendrá que buscar las formas de conseguir ese requisito. Sí, nos dice que la parte 2, que es la que hablábamos de requisitos de los componentes de los estratos, sistemas de ventilación y aire acondicionado, pues como alcance tiene la descripción de todos los componentes que se necesitan para el tratamiento del aire y que deben ser diseñados e instalados en las instalaciones sanitarias. Lo que se pretende o lo que se va a intentar es conseguir un estándar europeo que marque unos niveles mínimos basado en los estándares existentes actualmente y luego solamente se pondrán, como dice aquí, demandas adicionales si se demuestra que reducen el riesgo de infecciones de tipo nosocomial. Y la parte tercera lo que nos define es qué niveles de calidad, vamos, de calidad del aire en las diferentes zonas van a ser exigibles y qué tecnologías o métodos de análisis, qué tecnologías o métodos de ensayo serán aplicables para conseguir esos objetivos. Nos dice que la norma, bueno, que se han definido una serie de principios que van a ser exigidos a cada método de los que se implementen en ella. El primer principio sería que el método deberá ser lo más parecido posible al método existente en cada país. Debe ser un método reproducible, es decir, que independientemente de quién analice, sea el señor Roberto o seamos nosotros, o sea cualquier otro, que dé unos resultados equivalentes. El método debe ser muy claro para que no haya diferencias en la ejecución de un país a otro, de un inspector o una persona que hace el estudio a otro. Porque el objetivo es que sea un método uniforme para todos los países, sea Francia, Alemania, Italia, etc. Y por lo tanto debe quedar muy clara la metodología. Y el método debería ser lo más cercano posible al proceso real. Es muy difícil medirlo en el proceso real, pero debería ser lo más cercano posible. Así que podemos realmente medir la calidad del sistema durante la operación. Dice que también es un requisito que el método se ajuste o se pueda hacer lo más cercano posible a las condiciones de proceso real en el entorno que se desea medir. Para que tratemos de ser capaces de medir las condiciones de trabajo en concreto en cada proceso. Aunque refiere que la dificultad. El método, por otra parte, debe ser también cuanto más simple mejor para que haya las mínimas discrepancias entre inspectoras. Lo que saldrá a nivel europeo será además el nivel más bajo de metodología. Si algún país miembro considera que necesita algún test adicional, obviamente lo puede implantar como algo añadido al mínimo establecido a nivel europeo. Y el método debería ser independiente del sistema que tienes, del sistema de ventilación. Porque ahora sabemos el sistema unidireccional, sabemos los sistemas de mezcla, pero quizás en el futuro tendrá un sistema total de ventilación. Por ejemplo, no el flujo horizontal o lo que sea. Dice que también, idealmente, el método debería ser independiente del sistema o del método de ventilación o el método que utilicemos. Sean flujos unidireccionales, flujos mixtos, etcétera, deberíamos ser capaces de establecer un método que no dependa de la tecnología utilizada. Sí, ¿cuáles son las cosas novedosas, digamos, que vamos a encontrar? Sí, ¿cuáles son las cosas novedosas, digamos, que vamos a encontrar? Sí, una de las cosas novedosas es el concepto de zona protegida que no tiene por qué coincidir con toda el área del entorno donde estamos haciendo la investigación. En el 90% de las operaciones, el nivel de operación es de 1,20 m sobre el flujo. Así que esa es la gran cantidad, esa es la zona importante que tenemos que mirar. Y la zona protegida no es exactamente la misma que la área del flujo unidireccional en el cilindro, porque el flujo va un poco como eso. Así que la zona protegida es ofensamente menor que el flujo unidireccional. Sí, dos conceptos. Uno, la altura. Comenta que el área protegida también está, o sea, se considera a una altura determinada, en este caso, pues en el entorno de 1,2 m. Y si hablamos de un flujo unidireccional, no tenemos que asumir que el área protegida va a ser exactamente el mismo tamaño de la superficie de filtro SEPA que tengamos instalados. Siempre hay una pequeña reducción hacia abajo de la superficie y, por lo tanto, el área protegida real va a ser un poco más pequeña que la superficie que cubrimos con el sistema de salida de flujo unidireccional. Y, bueno, remarca la terminología que debemos hablar de flujo unidireccional en lugar de flujo laminar, que en muchos países todavía seguimos usando los términos como equivalentes, pero no lo son porque siempre hay pequeñas turbulencias y el flujo laminar teórico real no existe, no se da nunca. Y, antes de que se va a ser la superficie de flujo, debe ser claro que ya se testó ya todas las procesparameterias que son importantes para tu sistema. Porque si la presión no es buena o el airecórico no es suficiente, te lo alcanzarás no llegas a la clasificación. Entonces, antes de que se realizó la clasificación de flujo, debemos siempre de la clasificación de flujo de flujo de flujo de flujo de flujo, también está haciendo la diferenciación entre lo que son parámetros de diseño del sistema de climatización y lo que son los parámetros de calidad del aire final. Que, por la tabla que se veía antes, cuando hablamos de calidad del aire final, básicamente hablamos de partículas y microbiología. Pero no se consideran todo lo que son parámetros de diseño, tipo presión, sentido de flujo del aire, etc. Y lo que nos está diciendo es que todos los parámetros de diseño que competen al modo de funcionamiento de la ventilación se deben chequear previamente y hasta que esos no están conformes no tiene sentido pasar a la cualificación de los parámetros ambientales. Esto difiere un poco de lo que he comentado de nuestra ISO 171-340. Entonces, el nivel de protección, que es quizás una nueva cosa para ti, y eso es definido como el logaritmo de los parámetros de las partículas en la zona limpia, en la zona protegida, y en el background. Entonces, si tienes un nivel de protección de tres, eso significa que comptarás menos partículas en la zona protegida que en el exterior. El grado de protección, que antes se incluía en la tabla, que ahora nos explica lo que significa, se deriva de la fórmula que nos muestra aquí. El grado de protección X es el menos logaritmo de la relación de concentraciones de partículas en la zona protegida, C sub X, dividido por la concentración de partículas en la referencia, que en este caso, si estamos hablando de un sistema de flujo unidireccional, sería en la periferia. Una relación o un grado de protección 3, un DPX igual a 3, significaría una reducción de mil veces. Si contamos mil en la periferia, o perdón, si contamos un millón en la periferia, tendríamos que exigir máximo mil en el área limpia. Este es el grado de protección 3. So, a degree of protection of five means a reduction of hundred thousand. Un grado de protección 5, significa reducción de 100 mil entre zona sucia y limpia, digamos. So, if you look into the classification test, there are eight steps we use. Si miramos al test de cualificación, pues hay cinco pasos para llegar al final. Ocho. Eight. Ocho, perdón. Ocho. Me he copiado de aquí. Aquí, ¿eh? All right. Parece que no, pero entiende. El primer paso es determinar el tamaño de protección. La primera parte... Perdón. Y la zona protección es permanente marcada en el grado, o, si no, es la área total encendida dentro de 1,50 m de las paredes. La primera parte es determinar el área protegida en el quirófano. Estamos hablando básicamente en este caso de quirófanos. Determinar el área protegida en el quirófano. Y ahí tenemos dos opciones. O bien, dice que esté dibujado en el suelo, que en muchos países europeos es obligatorio, para que el equipo de operación sepa dónde tiene que poner las cosas y dónde se tienen que poner ellos. O, si no está escrito o si no está dibujado en el suelo, pues, por defecto, se considera una distancia de 1,5 m con respecto a la pared. Ese sería el área protegida. El segundo paso es ubicar las lámparas en la zona definida, y el tercer paso es ubicar las lámparas en la zona definida, que ahora nos va a contar cuál es, y el tercer paso es ubicar los puntos de medida. En el cuarto paso, definimos la isoclas. Es compatible con lo que estás haciendo aquí en España, creo. Así que determines la isoclas, según la iso 14644, pero solo nos enfocamos en las 0,5 microparticles. El siguiente paso es determinar la clase iso que queremos exigir a la zona protegida, y en base a la 14644, y en concreto, nos vamos a concentrar en las partículas mayores o iguales de 0,5 micrones. Y el quinto paso sería determinar la clase iso en la zona periférica, también para partículas mayores o iguales de 0,5 micras, y al menos un punto de medida en la mitad de cada longitud de muro. Serían cuatro puntos. El paso sexto es determinar el grado de protección, como he mencionado antes. Y eso también se llama el test de entrenamiento. El paso sexto es determinar el grado de protección que nos acaba de definir en las transparencias anteriores en la zona protegida, de acuerdo al método de test de, podríamos llamarlo, traducirlo al castellano, 3D de penetración, 3D de penetración de partículas. Si uno solo de los puntos ocurre que el grado de protección no alcanza el nivel exigido, el nivel de 3 o el que sea, entonces el sistema fallaría. Y por lo tanto es muy importante definir las ubicaciones de los puntos de medida. Y si se falle, entonces el sistema no puede cumplir con ese nivel de clasificación y el tiempo de reducción debe ser determinado. También es muy importante determinar el tiempo de recuperación del área protegida. Y el tiempo de recuperación es el tiempo en el que la reducción de la concentración será menos de cien veces. Y eso debería ser al menos en 20 minutos. El tiempo máximo debería ser 20 minutos. Entonces, el tiempo de recuperación en el área protegida se define como el tiempo que tarda la concentración de partículas inicial de partida en reducirse cien veces. Y se fija también un tiempo máximo de 20 minutos para ese tiempo de recuperación. Son tres ensayos los que se hacen. Primero, determinar la clase ISO. Segundo, el test de penetración. Y tercero, el tiempo de recuperación. Perdón. La posición de las lámparas es muy difícil y es muy importante, especialmente si la zona protegida no es tan grande porque las lámparas tienen una gran influencia en el flujo. La ubicación de las lámparas La ubicación de las lámparas cuando se hace el ensayo es muy importante, especialmente si la zona protegida no es muy grande. La influencia del calor de las lámparas pues va a ser elevada y nos va a romper ese flujo unidireccional. La imagen que mostraba yo de la persona, pues en este caso la lámpara tiene ese mismo efecto, de romper el flujo unidireccional por el calor de convección que genera la propia lámpara. Dice que muchos fabricantes o instaladores de sistemas no les gusta que se incluya este factor, el factor lámpara, digamos, porque sale de su alcance y muchas veces crea fallos o sea, da lugar a que el sistema no se cualifique por algo que es ajeno a su instalación. Lo que dice que, bueno, que aquí de lo que se trata es de proteger al paciente, no de proteger al fabricante o al instalador. Si se usan dos lámparas, pues se ubican como están ahí, con unas distancias de 60 centímetros con respecto al punto medio de la camilla. Ahora tenemos un poco difícil la imagen en la pantalla. Aquí, bueno, vemos una imagen un poquito complicada que nos va a intentar explicar. El cuadrado más grande es todo el área de la sala de operaciones, todo el área del quirófano. Y la zona más pequeña, en amarillo, es la zona protegida. Los puntos rojos son los puntos donde se debe determinar el grado de protección. Para determinar el grado de protección en el punto rojo del medio, tendremos que emitir en los puntos verdes que forman, digamos, una cruz. Aquí, en los puntos rojos, lo que se hace en este ensayo es disponer en los puntos verdes un elemento que emite partículas. Que emite unas partículas... Measur, sorry. I made a mistake, measure. Ah, perdón. En los... ¿En there? ¿Dónde está la emisión? La emisión está en este ensayo, en algún lugar, no aquí. Ok, vale. Entonces, los... O sea, la emisión se hace, no está marcada. La emisión se hace fuera del área... Por debajo de los puntos verdes se colocan unos equipos que emiten partículas. Y en los puntos rojos y verdes se mide. Se mide con un contador de partículas. También hay que medir el valor de referencia. Y el punto de referencia debería ser un metro, máximo de un metro de la zona protegida. Punto de referencia, como mínimo, alejado un metro del área protegida. Para los puntos rojos deberías medir las condiciones de referencia allí. Y en los puntos rojos no deberías emitir ninguna partícula. En todas las esquinas hay que medir también referencia y no está permitido emitir en las esquinas porque en las esquinas siempre hay turbulencias, etc. y no son buenos puntos para emitir partículas. Entonces, es muy simple. Emitimos, por ejemplo, partículas en esta posición. Mezcas aquí para la zona clean o la zona protegida y mezcas aquí para las condiciones de referencia. Entonces, es muy simple. Emitimos ahí, por ejemplo, partículas y luego medimos para medir el grado de protección en la zona protegida en el punto rojo y para medir el grado de protección en la zona de referencia en el punto verde. En los puntos de referencia tendremos que alcanzar 10 a las 7 partículas por metro cúbico de concentración. Porque con un grado de protección de 3 tendremos que medir ahí 10.000 partículas, 10 a la 4 y si no alcanzamos esos niveles pues podemos no tener suficiente sensibilidad en el ensayo. El volumen de muestreo de aire muestreado no debe ser menos de 28 litros. Y se debe medir el punto de referencia y el punto de protección se debe medir al mismo tiempo, simultáneamente. Con lo cual necesitas dos equipos de medida en el lugar. Esto es lo mismo para un unidirectional flow system con un otro tamaño porque no es siempre cuadrado. Esta es otra forma de zona protegida. No tiene por qué siempre ser cuadrada. Esta es una forma elíptica. Para el tiempo de recuperación elegimos usar dos puntos. Porque incluso si tienes un sistema de mezcla, por ejemplo, la calidad de aire en el teatro operativo no será exactamente la misma. Así que usamos dos puntos. Uno en el medio del teatro operativo y uno en una distancia de 1,5 metros de eso. Lo que sea que quieras en este círculo. Para el tiempo de recuperación de sala se ubican dos puntos. Un punto justo en el centro del quirófano y un punto a una distancia de 1,5 metros con respecto al centro. en esa circunferencia. Y el método se prescribe en la norma ISO 14644. Ahora vamos a una parte un poquito más compleja que es el ensayo de microbiología. Si el ensayo se debe hacer periódicamente pero como mínimo cuando se entrega o cuando se acaba la instalación. se debe medir tanto en reposo como en operación. Los niveles de referencia nos los dará algo. se puede usar métodos pasivos o métodos activos. Cualquiera de los dos. En reposo como mínimo hay que medir dos muestras en la mesa de operaciones tanto para hongos como para bacterias y después periódicamente. Y durante el proceso de operación también tienes que medirlo. Eso es porque algunas personas no se están conscientes de que aunque el sistema funciona perfectamente el proceso puede demoler todo. Justo cuando se acaba el quirófano hay que medir en operación como mínimo después de la construcción y periódicamente porque comenta que aunque el sistema esté funcionando correctamente luego el proceso puede haber interferencias o puede haber problemas que den lugar a resultados erróneos. Las primeras cinco operaciones que se han llevado en un teatro operacional en un nuevo teatro deben ser monitoreados por la semplación activa o operacional. Y eso debe ser hecho por una operación de incisión a la cierta por al menos 45 minutos porque otherwise los hospitales lo hacen en una muy corta operación y luego no obtienes los resultados reales. La recomendación entonces es que se analicen las cinco primeras operaciones en operación cuando se abre un quirófano nuevo y el muestreo cubre el tiempo desde el corte hasta la costura y no debe ser de menos de 45 minutos operaciones más cortas van a dar resultados que no van a ser suficientemente representativos. Si se usan métodos de sedimentación métodos pasivos tipo placa Petri abierta debe cubrir toda la operación todo el tiempo de operación. cuando hablamos de muestreo activo con impactador pues se recomienda tres muestras en todo el periodo de la operación desde el corte hasta la costura. Aquí nos muestra los niveles los valores límites entonces pues para el método activo en una clase o sea en una sala de operaciones de clase X que es el nivel más alto 10 CFUs por metro cúbico o UFCs en clase I 100 y luego cuando hablamos del sistema de sedimentación el método pasivo pues nos pide que no haya o sea que no haya placas que no haya unidades en una placa de 9 centímetros de diámetro que se ha muestrado durante una hora y menos de una y en una de clase Y pues se aceptan hasta 5 unidades formadas de colonias en la placa. y los hongos no se aceptan en ningún caso si hay algún hongo pues eso es que el sistema está funcionando terriblemente mal. entonces el sistema que usas no es interesante para nosotros el único punto interesante es qué es el sistema y esto es a rest entonces la puerta está cerrada el sistema está trabajando hay una diferencia de aire si el sistema necesita pero no hay no hay actividades así que entonces el teatro debe ser limpio entonces dice que no importa el sistema que se haya usado la tecnología que se haya usado para alcanzar el objetivo lo que importa es este objetivo que en situación de el quirófano en reposo va a estar limpio y por lo tanto pues no se admiten superaciones de estos niveles teóricamente debería estar funcionando correctamente y alcanzar este nivel de calidad y repito independientemente del sistema esto ha sido todo como comentó Policarpo pues ahora podemos dejar hasta media hora si queremos por romper un poco la dinámica de presentaciones pues estaríamos encantados de establecer debate de que hagáis comentarios que preguntéis que bueno lo que os dejamos media hora un poco de intermedio para que hablemos todos si os parece bien si dice una puntualización muy importante que esto es un trabajo que está ahora mismo en progreso que puede ocurrir que la norma final o que el resultado final introduzca cambios con respecto a lo que aquí se está presentando que no es una norma acabada ni mucho menos entonces os invito a que participéis comentéis preguntéis puede ser tanto de la presentación de Roberto como la que yo he hecho anteriormente no puedo imaginar que no hay preguntas no tenemos una pregunta Roberto al menos sí por favor Julio tú al principio hablabas de poner al proceso de validación él se ha discutido a lo que es la cualificación sí yo me pregunto en algún momento si no habrá dificultades o muy porque creo que hay muchas posibilidades que realmente quedaría todo de qué podemos hacer en un tiempo para que no tengamos o tengamos una seguridad a la hora de validar vale cualquier método porque ahora es muy fácil si tiene que haber una serie de pascales de expresión es fácil de pedir si tengo el pago de aire es fácil de pedir si tengo una determinada temperatura es fácil de pedir si tengo un determinado tipo de es fácil de pedir pero no os parece que se ha de mucho demasiado sobre todo luego a la hora de validar y que pueda valer cualquier cosa a la hora de tener de conseguir solamente esa meta como es ¿cómo somos capaces de un determinado nosotros? ¿qué es eso? ¿qué hay los presentes de un evento y así? ¿cómo lo hay yo? ¿qué? 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 el proyecto que está presentado por los ingenieros va a lidiar con la calidad final del aire que queremos. Me entiendo la pregunta y es un tema muy relativo. Pero queremos intentar hacer un standar que solo se vea la cualificación, no la validación. Porque en todas las países dentro de Europa hay otras reglas y reglas para hacer eso. Por ejemplo, puedes tener un contrato con un contrato que te hace un sistema para ti que cumplea con esos sistemas, con esos cualificaciones. Y si no se cualifica, entonces no se paga. Ese es un problema, por ejemplo, que en algunos países funciona así, pero la próxima vez un contrato no va a tener un trabajo. Pero para un hospital es malo. Así que es un gran punto, pero no hemos encontrado un modo de solucionar esa pregunta. Sí, dice que entiende la pregunta, que obviamente es una pregunta muy pertinente. Y lo que está comentando es que a propósito se ha intentado que la norma solo cubra la etapa final de cualificación, olvidándonos de todo el proceso de validación. Una de las razones es porque en algunos países ya existen otros métodos de validación del proceso. Y comentaba un poco que como autoprotección, digamos, que ya en el contrato se va a exigir a la ingeniería obtener unos determinados niveles de calidad y que si no se consiguen, pues al final que siempre está la opción de no pagar, entre comillas. Que es, entiendo que es complicado. Sí, bueno, está refiriendo a un poco que basándonos en las metodologías, por ejemplo, de la ISO 9000, ¿no? Que se pueden hacer una serie de normas de todo el proceso de validación. Al final, en la norma española tampoco introducimos el concepto de... O sea, tampoco desarrollamos el concepto de validación. Lo que sí introducimos en la norma española son parámetros de diseño. Que al final, pues te sirven un poco te sirven un poco como de guía, ¿no? Es decir, tú tienes que conseguir una sobrepresión determinada que está calibrada o está cuantificada un caudal de aire exterior determinado, etc. Y se asume que cumpliendo esos parámetros de diseño vas a conseguir una calidad de aire determinada. De todas formas, la norma europea como decimos, está en progreso. Y es posible que en la parte 2 se introduzcan también criterios de diseño que nos pueden servir un poco en el proceso de validación. Roberto, estoy explicando que en parte 2 del estándar europeo también tendremos una definición de necesidades de diferentes parámetros como la sobrepresión, los niveles de ventilación y así, que pueden ayudar incluso si son sólo informativos. Exacto. Informativos. Que pueden ayudar en el proceso de validación. La cosa linda de este estándar es que en el nivel europeo solo definís la clasificación pero en el nivel nacional puedes, por supuesto, decir algo sobre el proceso total, el proceso de validación. Sí, aunque solamente sea estábamos comentando que aunque solamente sea a título informativo sí que siempre le vamos a dejar al ingeniero la capacidad de decir no me complico la vida me voy a lo que me especifica la norma de manera informativa y hago ta, 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 ta esto que me ha dicho y con esto entiendo que voy a cumplir el objetivo final. Siempre informativo. Y siempre dejándole al ingeniero la opción de complicarse la vida entre comillas y decir bueno yo no voy a hacer esto sino que voy a hacer esta otra forma alternativa de trabajo pues en vez de 6 pascales meto 20 y meto menos renovación o juego un poco con los parámetros no me encorseto y mi experiencia o mi conocimiento o mis cálculos me aseguran que al final voy a conseguir el mismo objetivo y a lo mejor pues con un ahorro energético o con lo que sea. Entonces esa es un poco la filosofía de la norma pero sí que también se va a dejar una guía aunque sea a título informativo para que si alguien no quiere complicarse la vida se acoja a ella. Estoy incluso seguro de que con todos los países con las distintas normativas que hay al final se quedaría con el objetivo es decir que tampoco creo que todas las normativas con las distintas con las distintas digamos el tipo de instalación y antes que hemos traído las tablas se puede llegar al objetivo final o a la situación de la población Sí, no, sin duda No, sin duda es más sencillo No, pero sí que es muy importante remarcar que las normativas cuanto más abiertas sean en ese sentido más facilidades se ofrecen a implantar nuevas tecnologías porque es que si no seguimos toda la vida dándole vueltas a las mismas formas de trabajo y no evolucionamos tampoco y espero que podamos obtener consensos en este modo como en Europa porque es un proceso muy difícil espero que alcancemos consensos en este proceso porque no es fácil ¿no? no es fácil ¿cuál es una pregunta ¿cuál es una pregunta? no es más fácil no es más fácil espero que pero también tengo que para el señor Paulino la última cosa que he escuchado de Hans fue dos años sí creo que si trabajamos muy difícil y estamos haciendo eso porque nos dividimos en tres grupos que trabajan en un grupo trabaja en un parte así que da un poco progreso pero tenemos algunas grandes discusiones que tenemos que manejar y creo un concepto que podríamos tener en dos años y luego ir a la europea enquir y ese tipo de cosas y todavía va a tomar un poco porque hay momentos diferentes por ejemplo si vas a la memoria europea y les pones un comentario es un proceso de muchos años a veces no espero por si alguien no ha entendido la pregunta era cuando se prevé que la norma europea esté aprobada y la respuesta pues que no no se sabe exactamente pero bueno que las previsiones son aproximadamente dos años que luego también el proceso de aprobación de normas europeas pues tiene sus plazos porque se saca a comentarios a información pública y puede puede tardar tiempo la gente hace comentarios luego se tienen que revisar otra vez bueno eso son puede llegar a veces hasta un plazo de un año normalmente es menos a lo mejor seis meses o algo así pero se puede alargar si hay muchos comentarios en cadena y eso es muy importante que la norma europea originalmente tenía un ámbito muy amplio se pensó en trabajar en todos los tipos de salas pero bueno como se ha visto que había tanta dificultad pues se ha decidido ir por partes y ahora mismo solo estamos trabajando en quirófanos o sea que el trabajo es de años pero hacemos lo mejor para terminar como posible que hay buenos días soy Pablo Jiménez de Tipsa solo tengo una duda sobre sobre el tema de la evaluación la calificación y sobre todo el último test el de la muestra microbiológica entiendo que ese no se podría hacer en ningún caso hasta la entrega de la obra y ahí habría un problema de responsabilidad importante yo entiendo que la medición se puede hacer y la recuperación también pero el otro no me queda muy claro en qué proceso se va a hacer de todo el proceso constructivo desde el punto de vista de ingeniería constructora sí he's asking about the timing of the microbiological test he's representing an engineering company so he was questioning about responsibility when the last microbiological test must be done after the operating theater is delivered well now I have to give my personal opinion because this is not the consensus we have reached at this moment si va a dar su opinión personal porque todavía no hay consenso I think that the classification can only take part by the three tests I mentioned the ISO classification the degree of protection and the recovery time I think that the bacterial logical test should be something like more or less monitoring and should not be part of the classification but that's my personal opinion what he says is that the microbiological test and more as it is as it is in the north of Europe that exige that the sala is in operation then what he consider as opinion personal is that the three test of recuperation of sala of penetration etc. can and should be done before the entrega and only entrega when those three tests have been positivos and from there is when the bacteriological test which he considers it more monitoring than the qualification of sala maybe the classification for the microbiological testing at rest can be done before that but as I mentioned in my presentation they want five operations to be followed and you can only operate in a classified operating theater so it's here one of the questions is a little of what they say although I'm not saying literally one of the questions is that there are many countries in Europe that really only do test in operation test 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 Que el quirófano está funcionando correctamente y a partir de ahí asumen que el ensayo bacteriológico va a dar bien y se ponen ya a trabajar y hacen el ensayo. Y si da bien, pues todo correcto. Y si da mal, pues habrá que buscar las causas. Pero a priori, la sala estaría cualificada. Más preguntas, más comentarios. Hola, soy Oscar Martínez, de JG Ingenieros. Mi pregunta es, en relación, ¿esta normativa europea va a marcar unos mínimos o pueden convivir con normativas, por ejemplo, en este caso, las UNE españolas? No sé si las va a derogar o, lo digo, que pueda dar contradicciones o… Sí. Se pregunta si este europeo standard va a establecer un mayor nivel, y luego tendremos la posibilidad de tener nacionales standards y así. Sí. Una vez que la norma CEN está aprobada, AENOR tiene obligación de traducir e incorporar la norma a la normativa española y deroga, si toca exactamente el mismo ítem, o sea, la parte 2 es equivalente a la 11713. Cuando la parte 2 de la norma CEN esté aprobada, hay que coger la 11713, 1 de 2, o se deroga, o se traduce la parte 2 literalmente y se deroga la 11713, o se coge la 11713 y se dice que es una traducción ampliada, si queremos, o modificada de la parte 2. Pero ese proceso hay que seguirlo. O sea, no pueden coexistir. Las dos. También tenemos aquí a Manuel de AENOR, que a lo mejor nos puede aportar algo, si quiere. Gracias. Sí. El micrófono. El micrófono, si quieres, para que te oigan mejor. Hola, soy Sergio, de Control Microbiológico. Tenía una duda con la tabla 4, cuando estamos hablando de ausencia de hongos, aquí quedan descritos 4 de ellos. Sí. ¿Qué diferencia hay de estos 4 con el resto? ¿Hay que identificar solo estos? Bueno, esto es una referencia histórica que en el Insalud, las guías del Insalud de hace muchos años, hablaban de hongos oportunistas y hablaban de estos, ¿no? El rizo, el rizopus, el mucor, claro, aspergilus, tal. Hablaban de unos hongos oportunistas. Yo los interpreto como ejemplo, pero esto ya es cosecha mía, los interpreto como ejemplo, pero a priori no debe haber ningún hongo. Eso sería el ideal, cero hongos, ni un penicillium, tampoco. Yo soy ingeniero, perdonadme los biólogos por meterme donde no me llaman. Pero bueno, que esa es mi interpretación personal. No sé si quieres dar algunas ideas. Estamos hablando de fangui, y él pregunta si cualquier tipo de fangui debería ser evitado o solo un par de especies. Sí, no sé si quieres dar algunas... Mi respuesta es que no es fangui. Sí, bueno, dice que también es importante, ¿no?, que no todos los métodos van a tener la misma sensibilidad. Incluso el medio de cultivo que utilices, el medio de captación, etcétera, que todo eso influye y, bueno, que quizá eso podría dar lugar a alguna matización. Pero bueno, que a priori... Lo malo es que crea una discrepancia el que estén estos cuatro hongos descritos y el resto se hayan dejado en el olvido. Sí. Entonces, es ausencia para esos cuatro y el resto... Ahora mismo, a priori, si tú encuentras menos de diez unidades formadoras de colonias y entre ellos hay algún penicilium o tal, a priori no puedes declarar no conforme. Sí, ¿eh? A lo mejor nos pueden aportar. Yo soy directivista, el trabajo de la princesa, y esos hongos están elegidos porque son los patógenos para el ser humano, se han demostrado como patógenos. No podemos tener un quirófano en funcionamiento sin ninguna colonia de hongos. O sea, hay hongos contaminantes, penicilium, alternarias, que no producen, no han demostrado que produzcan enfermedad en el ser humano, con lo cual podemos permitir que se opere en esos quirófanos con ese tipo de contaminación. Si hay un aspergillus en quirófanos de alto riesgo, no podemos seguir operando. Tenemos que buscar la causa y corregirla. Si hay rizopus o cedosporium, o sea, esos cuatro tipos de hongos son los que nos imposibilitan seguir trabajando en quirófanos de alto riesgo. Los de riesgo intermedio podemos tener hasta 10 unidades formadoras de colonias por metro cúbico de aire, de esos mismos cuatro grupos. A mí lo que me llama la atención es que en bacterias, que también hay bacterias que se han demostrado patógenas que hay en el aire de un quirófano, que se han demostrado patógenas en el ser humano y otras que no, que pueden estar en suspensión y no producir ningún tipo de patología en una intervención quirúrgica, no estén especificadas. O sea, tú lo ves como mucho, muy especificada la norma, y yo la veo como poco porque las bacterias no están reflejadas, pues las pseudomonas, los estafilococos aureus, que son los que realmente nos producirían una infección nosocomial, y en cambio otras no. Pero yo quiero responder una otra pregunta. Si mesuras, al resto, si mesuras algo, ¿de dónde viene? Es que aquí es un poco lo que comentaba antes de las diferencias entre la concepción de otros países europeos y España. O sea, yo cuando comento a los alemanes que en España se permiten algunas colonias de hongos, se echan las manos a la cabeza. Dicen, pero ¿cómo es posible? O sea, no les cae en la cabeza. Es que ellos no miden hongos, porque consideran que no debe haber un hongo bajo ningún concepto. Pero porque en la mayoría de sus quirófanos suelen trabajar con flujo unidireccional, con unos niveles de protección enormes. Ya habéis visto los tres tipos de ensayos que nos estaban comentando ellos, que están pensados para crear un área de control perfectamente separada y estanca con respecto al perímetro, etc. O sea, es otra concepción muy distinta de la que aquí solemos aplicar. Entonces, bueno, pues entiendo que en algún momento tendremos que converger europeos y del norte y del sur. O bueno, fijaros también los ingleses que tienen otras formas de trabajo. Sí, sí, sí. Todo tipo de hongos y entonces es lo que está diciendo todo el grupo. No específica de esos cuatro, sino o hablamos de estos cuatro y el resto, porque son los patógenos y está demostrado que son los patógenos. Pero si es ausencia de estos cuatro en la norma, habría que definir en la posterior si serían todos estos cuatro. La 171.340 dice ausencia de todo. Aunque no coincide con la forma tradicional de que se admitían, si no eran especies reconocidas como patógenas, se aceptaba su presencia hasta un cierto nivel, pero la norma, si la leéis, tal como lo dice ahora, es ausencia total de hongos. No, 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 la nueva norma, no, no, pero la nueva norma dice ausencia total de hongos. Aunque hace una referencia a los, si no está bien explicado ahí, es que no lo hemos escrito bien, pero lo que pretendía decir es ausencia total de hongos. Es que en la tabla cuatro, en la tabla cuatro, es que es ausencia, es como te dice hongos y te define esos cuatro. Por eso, esa era mi duda de si es ausencia para todo o para esos cuatro. Esa ausencia para todo, ese es el espíritu de la norma. Eso sí te lo garantizo porque he estado en las reuniones y es lo que se pretendía. Otra cosa es que pueda dar lugar a confusión el paréntesis con una serie de... Que eso no te lo discuto. Sí, sí, totalmente, sí. No pasa nada. El espíritu de la norma es ausencia, pero estoy de acuerdo contigo que esto, como hemos ido un poco, se ha ido recogiendo el histórico, digamos, de lo que se solía recomendar, el Insalud en su día recomendaba eso, decía ausencia de patógenos reconocidos, todo lo que son hongos oportunistas y tolerancia con los de riesgo medio, tipo un penicilio o algunos de estos. De todas formas, es que estas cosas son muy... Siempre son muy cuestionables y muy... Es que depende mucho de los quirófonos lo que te puedas encontrar. Dice que tiene una pregunta para nosotros. ¿Si os parece que la forma en la que se está desarrollando la norma europea es correcta? ¿Qué opináis? Por lo que nos ha contado, ¿no? Sí. Claro. Claro. Claro, ese es el concepto, claro, sí, 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 sí. Sí, bueno, he's saying that there should be some changes in the European standard, because the situation in Spain is different. The situation of the operating theaters is what it is, and it will be very difficult to comply with the requirements of this standard. However, I will explain in Spanish. También hay que tener en cuenta una cosa, que al hilo de lo que comentabas, ¿no? Las normas también se hacen con una fecha. La norma se aprobará con la fecha X, y la norma aplicará a los quirófanos que se hagan con posterioridad a esa fecha, siempre y cuando se haga una norma obligatoria o, por ley, o un ingeniero diga, bueno, yo voluntariamente quiero cumplir esta norma. O sea, no tienen carácter retroactivo. Si tenemos un quirófano de hace 20 años, que se hizo acorde a unas prácticas y a unas formas de trabajo antiguas, pues, a priori no se lo puede exigir. Otra cosa es que, digamos, oye, pues es que las personas que van a entrar a ser operadas, les da igual lo antiguo que sea el quirófano, quieren la máxima calidad. Pero eso ya son otros conceptos, es otra historia. Pero bueno, que los quirófanos antiguos son como son, y cuando se pueda se cambiarán, y mientras tanto, pues, se seguirá operando en ellos. Eso es... Bueno, es la una, no le vamos a quitar tiempo a Manuel, y le dejamos para que termine... Él hace ahora su presentación y luego ya directamente vamos a la comida. Gracias. 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 Gracias.